Doña Estela, y también, ¿cómo está la cosa de que habían visto a Flor y también pidiendo dinero, es cierto o no es cierto eso? Pues mire, la realidad es que yo no le podría decir si sigo o es mentira, pero con la mujer con que iba a tortear, se iban todos los días al reparo, todos los días salían para el reparo, pero a qué iban si saber, no les podría decir yo también, porque a mí me dijeron que si a pedir pisto salía, pero saber, eso si no... A costillas de Don Lolo, porque dice que se la llevaban a pedir dinero para medicina de Don Lolo. ¿Y qué compraba? Nada, para yumbos y pollo le servía al pisto. No, todavía no vivía con él, todavía no vivía con él. Pero sí es cierto que compraba yumbos y todas las cosas. Sí, sí, día a día se hartaba hasta tres, cuatro yumbos. ¿Y de dónde el dinero? Saber, porque en la tortillería no le pagaban tanto, ella misma lo decía. Porque nosotros vieron muchas veces que la pagaban traiendo. Y con la misma esa de la tortillería se iban, las dos salían, las dos salían. ¿Y por qué le pregunto yo a Don Estela? Porque como usted frecuenta bastante, como va a hacer su lavado, si sale a trabajar, vemos que cuando la vemos por allá es porque Don Estela anda viendo qué consigue, qué hace. Y ahorita acabo de venir de donde esa señora, aquella pobrecita, en que se ha lavado de trastes, 20 que sales me da porque le vaya a lavar los trastes y aparte me paga la limpieza. ¿Todos los días? No, así, de vez en cuando. O sea, no es frecuente. Cuando ella se atrasa. Cuando ella se atrasa es que me dan dónde ir a ganar mis centavitos. O sea, que si nosotros venimos un par de días antes hubiésemos... Encontrado a Flora. Lo hubiésemos encontrado. Sí, porque hace como cuatro días de que le doy. Y probablemente, pues al verse ella acorralada, pues tal vez no hubiera tomado esa decisión. Bien, bien. ¿Será que sí? Sí, bien ha quedado. Sí, era tanto que se le dijo de con ese hombre y siempre actó. Ay, Dios santo. Ay, no, pues. Está fregado usted con esa patoja, sí. Ni se esperaba. Me ha dado problemas, ni se esperaba. Y lo que pasa es que ese patojo dijo que la debe haber manipulado también. Pero ni las más grandes me han dado los tratos que me dio él. Lo que no hizo de pequeña lo está haciendo ahorita, ya que está más grande. Sí. Porque... Pero es que es por lo mismo. Y la más grande nunca jamás me han maltratado. ¿Y la flor? Y ella sí me maltrató antes de ir. Me dijo que no tenía ni mierda, que andarle cuidando el culo. Me dijo porque ella sabía que era lo que hacía. ¿Eso es lo que más le dolió a usted? Sí, porque tanto decirle a usted ya resulta que esta panzona está allá. Ay, Dios santo. Y ahí ni saber quién es el papá, así es de acierto. Que ella sabía quién era el padre de lo que tenía, me dijo. Y usted dice que es el choquero. Sí, el de ese cobrador es como verlo a él. Así es, el muchacho. Como ver a Jucho. Como ver a Jucho, no será Jucho. Jucho se vino a cobrar por acá. ¿Cierto, Jucho? Tal vez se ejerce. ¿Jerce? Como usted, dice que es. Yo lo estaba viendo, agachó la cara y se fue para allá. Ajá, vino más que todo a buscarla a ella. Pero ese mismo día que él vino, la verdad que ese mismo día ella madrugó y se fue. Sí, un día antes. Ah, un día antes. Un día antes. ¿Y por qué no agarró un chicote y le dio para doña Estela? Ni vi cuando se fue. ¿El día que la maltrató? De madrugada se fue. ¿Ese día que la maltrató le hubiera dado para que aprenda? Cuando la maltrató no le dijo nada. ¿Quién? No. Dios que se encargue de vos, le dije nomás. La flor, me imagino que alterada, así se le entiende y habla res. Ah, sí. Ay, Dios mío. Lo malo está en... No le dio lástima dejar a su hijo y de saber que... Vaya que gracias a Dios esta mi patoja... Por otro lado que ni vale la pena. Esta mi patoja está luchando por los de ella y él que... Ahora sí se quedó ella como madre de él. Ahora sí, ¿ve? Ajá. Se quedó como madre de él porque ella... Pero ni siquiera le dijo a mi hijo me voy a ir. Ni a Dios. Sí, porque lo dejó abandonado a ley que le toca a su hija hacerse cargo. Y está echándole ganas también con la tortilla. El nene, el nene siente la ira de su mamá o no, porque dicele a ti que no, ah. Porque dice que no, no, ni siquiera la menciona. Es que eso es lo importante, porque no ella estuviera sufriendo. Si ella estuviera bien apegado y ha llegado, créame que ese niño estuviera mal. Pero sí, allá con el viejito no se quiere quedar. Porque él le dijo que fuera a dormir allá con él. Y como él conmigo duerme. Ah. Ajá. Él conmigo duerme. Aquí lo aconsejando poco a poco. Ahí duerme conmigo. Decirle que su lugar es allá. Antenoche se quedó allá, allá anoche ya no quiso dormir allá. Ya no puede servirlo con usted. Porque se fregó su pie. Y fue la... Vaya doña Estela, aconsejelo poquito a poco. Digo que su lugar es allá. Para que él vaya a dormir. Saber por qué no le gusta a veces. No le gusta. No le gusta. Como en la cama donde dormía ella, se queda él. Y no le ha preguntado por qué no le gusta. Y saber por qué. Porque yo digo que quizás el miedo le da dormir solito, digo yo. Saber por qué. Como conmigo durmió desde que se vino, se vinieron de allá. Conmigo a dormir. No está acostumbrado entonces a dormir solito. Sí, sí le ha de dar miedo. Él conmigo duerme. No, dice yo no me voy por ahí con otro. Dice yo con mi mamita me quedo. Y no le afectó la embaraza a Flor. Su hija estaba contando que adelgazó. Sí, está bien seca. Está bien seca. La demacró bastante. Está bien seca, pero... Ya no está como antes. El pan que sabe si ella se está cuidando y todo. Al salir embarazada también tiene que tener una buena alimentación, prenatales. Peor si el patojo no trabaja. Está tranquilo. Y que va a trabajar si en el tiempo que estuvo aquí tuvo como dos o tres meses y en el tiempo que estuvo aquí... No trabajó. Tan solo como tres días lo miré que salió a trabajar y ahí ya solo en la casa esperando comida. Pero donde trabajan los niños dice su hija. Sí porque vacas cuidaba. Ay Dios. No era un trabajo que se diga así duro. Vacas pastoreaba. Tal vez con tres días le alcanzaba para irse para allá. Si la nana le mandó para que se juegue con ella. De allá la mamá entonces. O sea de que aquí la mamá está apoyando al hijo. Ella le mandó dinero para que se juegue. Esperemos de que no vayan a hacer otra cosa allá con ella. Ya de que ahorita la situación está patas arriba. Y peor si se fueron para Aguate. De todo pasa. Que no se vayan a aprovechar de la pobrecita también. Mayormente que allá no tiene nadie más por ella. No, para ese lugar de Villacanales se fueron. Ah, a Villacanales. Ah, no. Ahí por donde vive don... Don Félix. Don Félix. Toda esa parte de abajo es Villacanales. Para allá se fue con él. Por ahí vive la mamá. Ay Dios, allá es más duro. Pero como ella eso quería, que vaya a sufrir. Ay no. Y no quiso un hombre formal, no que esa... Con esa porquería se fue a ir y... No sé lo que son, prim. Pero no son de sangre, dice solo el apellido le dieron, dice don... Eh, su hijo, su otra hija. O sea, a ver yo como... Dice que solo se juntó y ya venía, ya estaba el niño, pues eso le dio el apellido. Entonces pues salen a ser familia. Pero de sangre, de sangre, no son familia. Pero igual ya traen eso en la mente. Es que a eso vamos. Por respeto. Por respeto. Ya se trae eso en todo lo que... Lo correcto era respetar, porque qué. En excepción de que tengan, pues me imagino yo, pues tal vez quieren hacer algo más. Sí, y es que ha pasado situaciones así. A veces hasta de sangre se enamoran y ya se hunden. Aquí para adentro vive una pareja de hermanos. Va, imagínese, pues. El hermano se juntó con la hermana y está teniendo hijos del mismo hermano. Y por aquí hay una pareja de que una... son primos también los dos. ¿También? Ajá. Alagra mucho. ¿Habiendo tanto? Sí. ¿Y don Pedro la sigue apoyando o ya no? Siempre viene con usted. Pues bien que por la gracia de Dios para qué voy a hablar de él. Él ahorita que yo estuve enferma con esa enfermedad, él día a día venía con mis jugos. Día a día. ¿No la sigue apoyando? Sí, gracias a Dios. Y mi hija que ella me llevó con el doctor, gastó más de más... Ah, bien gastó como 500 que chales tal vez, solo en mi medicina. ¿Le ha ido duro también a su hija? Sí. Por alguna lástima la pobrecita que él le está llevando la tristeza. ¿Y sola? Ay no, ya está. Si yo tuviera como ayudarla, yo la he ayudado. Pero ya ve usted también está poco a poco, con su comida, su horcosa. Todo lo que están pasando. Y como nosotros ya ni habíamos venido por eso, no estábamos enterados. Solo nos llegó ese rumor de que era don Pedro y todo eso. Sientas aquí, doña Estela, un soportito a ver. Díselo ahorita que estuve enferma. ¿Ahí para ahí? Sí, porque allá fue de fuego. Porque estuve enferma, gracias a Dios, mis jugos y nunca me los... Día a día me venía a dejar mis jugos, día a día. Y en la noche venía a dejarme jugos y me dejaba pisto. Me decía, tenga para qué mande a comprar sus jugos para en el día, me decía. Está bueno que don Pedro sea así, porque ya ve que usted está solita también. Porque yo sí comía la bendita tortilla que patoja me mandaba a mis bocaditos. Entonces era sentándome la comida al estómago, ya venía aquello para afuera. Mira, mira, el agua pura, verde, verde y amarga, arrojada. Ay, no. Hace ocho días en cama, y la Floris nunca jamás. Ella me dijo, mamá, ¿quieren su trago de café? ¿O quieren su trago de atón? ¿Qué? Sí, ya ve todos los problemas que pasaban antes, doña Estela. Sí, en cambio esta sí gastó bastante conmigo, porque ella me sacó con el doctor. Como a las diez de la noche andábamos con el doctor. Ya a la tarde. Porque me puse bien mala en la noche y ella me sacó, buscó carro y me sacó. Pobre, porque también lo de su marido, porque se separaron también, pobre. Sí. Ay, Dios mío. Por cosas de matrimonio, yo sé, pero... Hoy que la tiene cerca, pues le echa la mano. Se está acostando. Pobre, porque la otra hermana le dejó la tortillería a ella, para que ella gane sus centavitos ahí en la tortillería también. Pero no saca mucho el coco, lo que pasa. No sale, la tortilla no sale bastante, que se diga, es una gran cantidad. Y los tiene en la escuela, los tres, a los cuatro. Vaya ve. A los cuatro tienen escuelos. Y día a día tiene que tener cinco que sales para... Para darles. Para su refacción de ellos allá en la escuela. Y son cuatro. Ajá. Y más los otros cuatro de la otra hermana, ocho. Son veinte que sales. Entre los cuatro. Sí. Pero hay que dejárselo todo a Dios, doña Estela, porque ya ve que las mamás nunca van a desear el mal a los hijos. Sí, eso es cierto. Ah, no, como aquí está... Está hablando con doña Estela. Aquí está hablando que usted, pues, fue... La sacó... Acá, aquí, aquí, ve. La sacó, pues, al doctor, a ella. Ah, sí, viera que se nos puso bien mal. Incluso yo también. Más bien nos sacaron a las dos. Ay, Dios santo. Ay, sí, porque como en eso del problema este que yo tuve, que me vine para acá y siguieron los problemas, va. Entonces se me enfermaron los cuatro niños, el Dublas y los tres.